El famoso diablo Wow, si señor Buena rola en este programa Dice por aquí, si señor Saludos, dice por aquí Saludos, saludos, saludos Seguidores, todos los perros Malditos perros La voz del diablo Todos los perros De la 106 La 106 El choro campo El mozo pánico Lágrimas Chocer Todos los perros De la 106 El señor del procesador El famoso diablo Agiló La voz del diablo Porque tú eres Y serás La que realmente Amo de verdad Y se me gozanles Hasta frío en New Jersey Esto lo dice Juanito Mesa Siempre con un mister El diablo El diablo Canje León El diablo del sabor Canje León El diablo del sabor El amor es triste El amor es bello Cabe de triste Poder de estación Cantar de la cumbia Siempre existen Huepa huepa Todos todos con salida adicción Con salida adicción Aloysiotis Vícl Sy什么 Flakido Aloysiotis Luis Perú El Boss Quiero ًt D gente ne inc Estula, muy linda muñequita, muy linda mamacita, que bonita rola, si señor, hoy te lo presentamos, tema nuevo, disco nuevo, tema de estreno, para los reyes, reyes del imperio. Y otra vez, el grupo que llegó para quedarse, hoy que bonita rola, si señor, se llama Estula, muy linda, muñequita, muy linda, muy linda muñequita, estrellas del éxito, banditos, reyes del imperio, sonido Jury Star. Mira que saborcito, y otra vez, viene, 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 sonido Jury Star. Sonido Jury Star. Sonido Jury Star. Por su amor, como se llama, por tu bien perro, por Patricia, verde al niño, Juan Ramírez, el maldito, maniaco, un poco de pescado, sonido Jury Star. No olvidarás, no olvidarás, no olvidarás, mi muchachita. Sonido Jury Star. 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 Sonido Jury Star Sonido Jury Star Sonido Jury Star Loco Barrera Reyes del Imperio Estrella del Éxito El Señor del Procesador El famoso Diablo